Yo, Adriana, te tomo un día, Luis, para ser mi pareja casada, para mantener y tener desde hoy en adelante, en la piqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para maniolar o adorarse a mis vidas. Los anillos, por favor. Luis, por lo que mantenga el anillo en el dedo clara de la mano izquierda y repita después. Este anillo te doy. Este anillo te doy como símbolo de mi amor y promesa de mi fe, constante y curadero. Con este anillo me uno contigo en el matrimonio. Adriana, coloca, mantenga el anillo en el dedo clara de la mano izquierda y repita después. Este anillo te doy como símbolo de mi amor y promesa de mi fe, constante y curadero. Con este anillo me uno contigo en el matrimonio. Ahora que se han unido en el matrimonio, dedique todas sus vidas para cumplir con este compromiso, con mi favor y la recomendación que ahora se consigue. En virtud de la autoridad, confía a mí por el Estado de Nevada, yo los pronuncio a mi mamá. Gracias. 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 ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!